Como tú no, ay, 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 ay Como tú no, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no, ay, 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 ay Como tú no, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Yo no sé qué es lo que me tiene loco, me lo puedo explicar. Cuando te veo me da el mar de Parkinson, me pongo a temblar. Tengo un intento, tu movimiento sin alas me pone a volar. Contigo yo quiero una relación que no tenga fin. Soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Que tampoco sea paquetera, que me aguante la noche entera. Y yo la quiero soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Y si tú no eres paquetera yo te voy a robar. Ba-shrippy-di-shrippy-di-shrippy. 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 Ay, ay, ay. Ba-shrippy-di-shrippy-di-shrippy. 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 Ay, ay, ay. Tú sabes que es lo que es conmigo. No te hagas la loca. Vamos a pasar la noche entera bebiendo las rocas. Y mira a tus amigas. No, 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 él está bregando. ahora hablan a nosotros qué tipo de vitaminas tienen eso porque son cosas de tu truco verdaderamente señores miren con qué agilidad es para prevenir una para entre qué cantidad y qué cantidad de faciales tú haces diariamente no hay una hipótesis para un más o menos un estimado no 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 le venga con cotorra facial de faciales bacano señores miren con qué agilidad el tipo trabaja el tipo es un maestro un mentor un kamikaze en el arte de los masajes faciales ve dando tu intrusión facial dile al público dentro de cuánto está tu costo por faciales si tú arreglas figueroa este país no voy a un día claro un hombre más poderoso que aquí en este país mujeres que trabajan lo que ha sido de él no la siento a las 2 de la mañana ahi con un vestido de chanel que vale el fil de dinero se sienta se sienta y se lo hacen es un contento claro lo que pasa es que hay gente que no te han autorizado que se van a arrabales gente que está aquí en la ventura y esta maldita tierra y mira para acá la cosa de este lado y con verde este lado no aburdo pero es verdad es así que tú andas llame el negocio no paquete vipclean y punto com usted no puede estar aquí usted se cagó ahí se cagó vipclean y para yo le hago todo tuyo para que lo que es espera, espera, vamos a hacerle el enfoque una vaina bacana de Victoria's Secret mirele la cara no me le pique la foto ahora mi hijito me puede hacer cualquier pregunta la que usted le quiera no voy a cobrar con Facial, cual es tu sitio web personalizado? no, imagina, el negocio se llama punto com callejeros porque esto es para el cañero, para el coquero, para el dinero a ti lo que te gusta es actualizar a alta sociedad y dar una galleta se está poniendo bruto, el cliente Facial lo que te han sacado esto es lo que tiene que cuidarse porque yo no quiero que haga su cliente ahhhh no hay Vamos, esto fue una chelcha De parte de bien pequeno y punto com Ahora entregame el menú que me voy Ay, quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene tiempo Si tú lo quieres, voy te acercando Yo conmigo, poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo Algo bonito, me estoy orillando Con el riconcito, te iré queriendo poco a poquito Inténtalo, yo quiero que seas tú Inténtalo, la dueña de mi amor Inténtalo, mami yo soy pati No me dejes de tu amor Inténtalo, I wanna be your boo Inténtalo, solo me know what's good Inténtalo, I wanna kiss you all in No me dejes de tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Yendo sobre mi piel Yo mil El manate Y todo el mundo con su videotivo Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Loca, 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 loca Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Loca, loca, loca Oye, qué lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Oye, qué lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Este es Bibi Pimba, este es Bibi Pimba, pone la gente loca Este es Bibi Pimba, pone la gente loca Este es Bibi Pimba, este es Bibi Pimba, pone la gente loca